Forgullos Amario es una iniciativa promovida por el Grupo Dabon en cabeza de Doña Carmen Abondano de Dávila y del Dr. Manuel Julián Dávila Abondano, con un único fin y un único objetivo, que es promover e incentivar, avivar y despertar el sentido y pertenencia de todos los amaros por su ciudad. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de destacadas imágenes que ustedes van a ver reflejadas en el fondo del parque, entre las estatuas. A continuación daremos paso a las palabras del Dr. Manuel Julián Dávila, Dr. Manuel Julián Dávila, que es el principal promotor de este concurso Orgullos Amario. Dr. Manuel Julián. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar aquí por el cuarto año consecutivo. Creo que hemos atraído la atención de muchos acá. Hemos logrado identificar el talento samario a través de la fotografía. Creo que la fotografía es algo que permite ver en el tiempo cómo vamos evolucionando. Aquí tenemos tres categorías, que es lo que consiste el concurso que es. La categoría del selfie, la categoría histórica y la categoría natural. Cuando empezamos hace cuatro años, creo que éramos unos 500 o 600 fotos que llegamos a recibir. Hoy, después de cuatro años, estamos en más de 5.000 fotos. Estamos recibiendo, tenemos un jurado especializado realmente que nos acompaña siempre de Bogotá para que sea una premiación y una escogencia libre de cualquier cosa diferente a lo mejor. Y bueno, les agradezco a todos los participantes, ojalá. Mucha suerte a todos y podamos seguir repitiendo esto, que esto es más un regalo a Santa Marta para que genere un sentimiento de pertenencia y orgullo de lo que tenemos en Santa Marta. Tenemos cosas muy bonitas, muy buenas, históricas y naturales. Y gente muy bonita. Y vale la pena que esto quede perpetuo en el tiempo. Y la fotografía es aquel medio que nos va a permitir en muchos años seguir viendo estas fotografías por muchos años. Así que les deseo mucha suerte a los concursantes. Espero que sigamos haciendo esto cada vez con más participantes y sigamos descubriendo estos talentos de fotografía que tiene Santa Marta y José Mario Batán. Así que le dejamos aquí ya al jurado. La primera categoría que vamos a premiar es Orgullo Cultural e Histórico. Esta categoría estuvo a cargo de Hugo Vega, publicista y fotógrafo muy reconocido en la región Caribe. Es la cuota Samaria de los jurados del concurso. Fue primer puesto en el concurso de fotografía Buenavista en 2015 y primer puesto en el concurso de fotografía de Fiestas del Mar en el 2016. Le pedimos a Hugo que nos acompañe para que anuncie los ganadores. Buenas tardes a todos. Ser jurado es una tarea, si se quiere, algo difícil a veces cuando se recibe tanta información, tantas fotos bonitas, todas con diferentes apreciaciones, con diferentes ángulos, con diferentes conceptos técnicos. Hay que tener en cuenta y partir de una base que Davao no persigue convocar exclusivamente a fotógrafos profesionales. Es un concurso abierto para que toda la ciudad pueda participar y eso le da un matiz muy importante al concurso. El tercer lugar lo ganó Jorlan Díaz. Bueno, ahí vemos la fotografía de Jorlan. Es una puesta de sol, un atardecer muy bien logrado, en el que se expresa, les recuerdo que esta categoría es orgullo cultural, en donde se resaltan, digamos, los matrimonios de la ciudad, en donde se enaltece la presencia de nuestro fundador. Creo que la foto habla por sí sola, es una foto muy bien lograda, muy bonita, y esa ocupó el tercer lugar. Felicitaciones, Jorlan. El segundo lugar lo ganó Delwin Fandinho. Felicitaciones a Delwin. Un aplauso para Delwin. Les recuerdo que el premio del tercer lugar es un vuelo en helicóptero. El segundo lugar tiene como premio una cámara GoPro. Bueno, la foto también es una puesta de sol muy bien lograda, si se dan cuenta, supo manejar muy bien la perspectiva. Es una foto hermosa, me gustó mucho. Todas estas fotos realmente han podido haber sido perfectamente ganadoras del primer lugar. Pero, como es un concurso, hay que escoger un ganador. El primer lugar es para Ileana Perdomo. El primer lugar es un premio de un televisor, un Smart TV de 50 pulgadas. El televisor no cabe en la terima. Felicitaciones a los ganadores. Muchas gracias, Hugo. Esta era la categoría cultural e histórico. Recordamos los premios. El primer lugar es un televisor de 50 pulgadas, marca Samsung Smart TV. El segundo lugar es una cámara GoPro de última generación. Y el tercer puesto es un viaje en helicóptero por varias partes de la sierra nevada de Santa Marta. Muchas gracias a ustedes por participar. Y anunciaremos la segunda categoría premiada en la tarde de hoy. La segunda categoría a premiar es Selfie o Retratos a Mario. Esta categoría estuvo a cargo de Gustavo Pérez, fotógrafo, editorial y publicitario con más de 36 años de experiencia. Gustavo se ha desempeñado en el mundo de la fotografía comercial, editorial e industrial para marcas y editoriales como Coca-Cola, Fenza, Adidas, Publicaciones Semana, entre otras. Además, es un reconocido profesor docente en múltiples universidades reconocidas del país. Invitamos a Gustavo para que anuncie los ganadores de esta categoría. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Voy a estar en Santa Marta nuevamente. La casa que siempre me ha recogido a mí. De verdad, es un placer. Carmen, un saludo especial. ¿Cómo está? Un gusto. Entonces, para Selfie y Retrato, tenemos una experiencia muy linda porque así como muchos están haciendo su autorretrato con la cámara, también están buscando situaciones, gente que está expresando. Esta es una de las categorías más difíciles porque juega muchísimo la expresión de las personas. Es una instantánea única. Hay veces uno tiene paisajes, tiene construcciones que están quietas. Pero la Selfie, que todos hacemos Selfie cada día, pero estas Selfie para poderlas premiar o el retrato para poderlo premiar tiene un carácter bien especial y es la expresión, el momento, la instantánea. Se dice en fotografía que es solo un momento, el momento decisivo. El momento decisivo. Entonces, para el tercer puesto, tenemos la foto de Carlos Galé. La foto de Carlos, no sé si ustedes la ven, no hay más que decir. Simplemente uno ve el amor de este muchacho por ese animal, las situaciones en que están envueltos y la espontaneidad. Es una foto maravillosa, una foto sencilla. Pues hombre, Carlos, felicitaciones, muy chévere. Entonces, Carlos se hace acreedor al tercer puesto, que es el sobrevuelo en helicóptero, que esperamos lo disfrute mucho. Haga fotos. Muy bien. Haga Selfie también. De manera que... Muy bien, un aplauso para Carlos. Gracias. Entonces, con esto, va a reclamar su sobrevuelo. Muy bien. Para el segundo puesto. Y es algo que siempre me complace. Yo pienso que Santa Marta es tierra de mujeres fotógrafas. Siempre que he venido acá, siempre hay una buena parte de mujeres fotógrafas, como ha existido en todos los concursos del mundo. En esta ocasión, para el segundo puesto, está Sara Mutis. Bueno, esa es tu foto, ¿no? Esta foto de Sara, a todos, por igual, nos impresionó. Esta foto tiene un valor narrativo, pero impresionante. Si ustedes ven, se escribe una historia en cada lugar de la imagen. Desde ese dibujante que mide a su modelo, el muchacho que curioso mira, su expresión corporal es absolutamente maravillosa. Y Sara tuvo a bien componer, con la obra del maestro, al lado derecho. Una composición absolutamente exquisita. Felicitaciones. Gracias, acreedor, entonces, a una cámara GoPro. Que vamos a ver, la experiencia va a ser distinta con la GoPro. Vamos a ver qué haces para el próximo año con la GoPro. Muy bien, entonces, muchísimas felicitaciones. Un aplauso para Sara. Eso lo debería haber entregado Doña Carmen. No me tocaba a mí, eh. Está bien así, Doña Carmen. Por favor, que usted me hace. Muy bien. Y para el primer puesto, también una mujer. Maka Acosta. Esa cara ya la habíamos visto antes. Por este barco. Maka tiene una fotografía que uno podría decir, no, pero ¿qué tiene de retrato si es una barca? ¿Qué tiene de retrato? Tiene el retrato dentro de la barca. Es absolutamente perfecto un retrato. Uno está acostumbrado a que el retrato es de medio cuerpo. No hay tal. El retrato se requiere de la actitud de un ser humano que exprese, exprese su esencia, exprese su entorno. Y este hombre está parándole toda la atención a la foto, pero sin perder su espacio. Si ustedes ven bien, es una composición muy bien hecha, maravillosa en color, y sobre todo, que todos que puedan vivir aquí, saben que esto es la localidad. De manera que... ¡Felicitaciones! Le tocaba a Manuel Julián entregar el premio, pero bueno, un televisor para ti. Y mis felicitaciones. Encantado de estar con ustedes cada año. Julián, mil gracias siempre por la invitación. A Santa Marta, que la adoro. Mil gracias. A ustedes, gracias. Estén bien. Felicitaciones a los ganadores. Nuestra tercera y última categoría es Orgullo Natural. Esta categoría estuvo a cargo de Milton Díaz, reconocido reportero gráfico del periódico El Tiempo, y merecedor de dos premios Simón Bolívar, dos premios de periodismo CPB, y un premio nacional de periodismo ambiental. Bueno, invitamos a llamar a los ganadores. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá en Santa Marta nuevamente. Gracias a Julián por la invitación, por permitirme el honor de ser jurado nuevamente de este concurso, de lo cual se volvió un orto muy difícil. Muchas, muchas muy buenas fotos para seleccionar tres o más. Directo al grano. El tercer puesto, que me acaban de informar que no vino, se lo guardaremos para entregárselo luego a ella, es a Daniela Rebolledo. Pueden ver la foto, muy hermosa foto de las aves volando, muy viejo, la otra pescando. El segundo puesto, para el señor Hernán Orozco. Hernán Orozco, hola. Felicitaciones, Hernán. Muy buena foto. La foto de Hernán, eso no está a agradecer. Ahora sí cogió forma. Muy bonito, todos lo conocen a Daniel Moelle. La composición perfecta. Le mando varias fotos, ¿cierto? Muy bien. Y el primer puesto fue para el señor Eider Puentes. Eider. Felicitaciones, Eider. La foto de Eider, otro trasero, muy bonito. Como lo pueden observar, la ola, la iluminación, la montaña, todo quedó espectacular. Felicitaciones, Eider. Muy buena foto. Se ha creado un televisor por este lado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Para el Grupo Dabón es gratificante compartir este tipo de actividades con la ciudadanía y saber que año tras año muchos samarios se siguen sumando a este concurso. Este año más de 250 personas hicieron parte del concurso y se vieron reflejadas en 1.400 fotografías. Quisiera llamar a los ganadores de las tres categorías, los primeros puestos y al jurado para que nos acompañen por una foto. Felicitarles por esas fotos y ojalá animarnos para que el año entrante tomen más y mejores fotos de las tres categorías. ¡Ey amigo! Bueno, muchas gracias. Las fotos van a estar expuestas acá para que las que quieran apreciarlas van a estar un par de días hoy y mañana. Así que los invitamos a que vean no solamente las fotos de este año, sino las fotos del año pasado para que recuerden también las del año pasado. Así que les agradecemos mucho por su participación, por estar con nosotros acá y ojalá sigamos sembrando esta semilla de orgullo samario y generar este sentido de pertenencia de tantas cosas bonitas y gente bonita que tenemos aquí en Santa Marta para que sigan retratando y tenerlos aquí por la perpetuidad en estas imágenes tan bellas. Así que muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.